El Hotel Plaza Hermosa ofrece conexión wifi gratuita y terraza, acepta mascotas y se encuentra en Tijana, a 24 kilómetros de San Diego. También cuenta con bar y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana, cafetera, artículos de aseo gratuitos, secador de pelo y televisión por cable. Además, hay recepción 24 horas. Rosarito se halla a 21 kilómetros del Hotel Plaza Hermosa, mientras que Coronado está a 22 kilómetros. El aeropuerto General Abelardo L. Rodríguez es el más cercano y se sitúa a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.